Una de las más frías mañanas En esta habitación Aún siento la neblina helada En mi corazón Mirando la ciudad con nostalgia Empiezo a recordar En la manera en la que mirabas Y tu forma de amar Y esta sensación De vacío en mi interior Necesitaré ti Solo por un instante Solo necesito tiempo Para que pueda volver a quererte Y es que todo es tan lento Y no puedes evitar perderme Reflexionando lo vivido No puedo evitar Pensar en el daño que hicimos Y que intentamos olvidar Esta sensación Te vacío en mi corazón Te vacío en mi interior Y no puedo evitar Y no puedo evitar perderte Solo necesito tiempo Para que pueda volver a quererme Y es que contigo Es sufrimiento Y sentir dolores más fuerte Tan viejo más lugar Y disparo de las cosas Y no puedo evitar Y no puedo evitar Tuve personas Gracias por ver el video